Saludos Bienvenido al duelo de las nieves ¿El siguiente? Cortales la cabeza Y si eso no funciona Lánzalos al abismo Ojo por ojo Llévame a la batalla A por ellos Llévame a la batalla El siguiente Espera un momento Espera un momento Ojo por ojo Llévame a la batalla Llévame a la batalla Llévame a la batalla Vale 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 Llévame a la batalla 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 Llévis Llévis Gracias.